Propuesta audaz que merece ser analizada en detalle con los números, de asuntos puntuales y debatida a fondo. Lo que está claro es que el modelo actual de ingresos y gastos de la nación no es sostenible a mediano plazo. Por José Manuel Restrepo Abondal. Complemento a ella. Primero, abordar la inflexibilidad del gasto de inversión pública pensando en un modelo base cero, presupuestal que supone cambios legales y constitucionales. Segundo, esfuerzo a fondo del control y sanciones mucho más fuertes a la evasión fiscal. Tercero, estrategias mucho más agresivas para transitar los negocios informales e informales. Sin este paso la propuesta queda coja. Cuarto, ampliar la base de personas naturales en renta. Deben ser mucho más los que entren en la base de tributantes, así el tributo sea menor o cero. Quinto, matizar el tema de IVA evaluando una alternativa de impoconsumo. Más baja como la ha propuesto Alejandro Chacón, pero con devolución a los más vulnerables en estimado de consumo de bienes de canasta básica. Esto en paralelo con el beneficio del sector productivo de menor impuesto de renta a persona jurídica. Sexto, si da espacio fiscal luego de este ejercicio, pensar en eliminar o reducir el 4 por mil a transacciones financieras. Séptimo, entrar a fondo a revisar los impuestos locales en tasa predial y acelerar actualización catastral para lograr mucho menos desorden, exceso y heterogeneidad. Esta revisión debe darse en otros impuestos locales que son excesivos y antitécnicos. Hoy al sumar impuestos locales con nacionales, la tributación para los que hacen es excesiva. No es una propuesta para dejar en el aire, sino para debatirla y mucho más en el contexto actual donde necesitamos más sector productivo, más inversión pública y privada y menos derroche.